Hola, muy buenos días a todos. Les saludamos desde LocoViniaudio. Hoy vamos a hablar sobre compresión paralela de baterías. Muy bien, como todos saben, pues el proceso de compresión paralela es una técnica que consiste en duplicar la señal y a esta señal copia o duplicada, insertamos un compresor con los parámetros súper agresivos para obtener una sobrecompresión, una compresión muy agresiva para aplastar, para transformar la señal. Bien, buscando en esta señal lo que no tenemos en la señal original, es decir, buscando un complemento a la señal original, lo que consideremos que le falta a la señal original para que al sumar la señal procesada paralelamente a la señal original nos dé el resultado que estamos buscando. Creo que vamos a entender mucho mejor si es que pasamos a un caso práctico. Bien, la batería que vamos a escuchar es una batería del proyecto de Genaro Cuesta que tenemos el gusto de producir aquí en LocoViniaudio. Fue grabada por José Quinteros en la Conga Studio. Muy bien, vamos a escuchar un poco la batería, por favor. Pues bien, como pueden escuchar es una batería que suena muy natural de ser a la idea, esta es la idea al menos en este tema, que suene súper natural, que no suene muy sobreprocesada, pero, por ejemplo, a esta batería que ya tiene todos los procesos realizados en bombo, caja, platos, etc., a este bus, podemos agregarle un poco más de lo que requiere el tema utilizando la compresión paralela. Por eso vamos a buscar en la compresión paralela un poco más de profundidad en la batería, buscar que se escuche un poco más el cuarto, y si es que es posible buscar que tenga un poco más de peso en los graves, ¿sí? Por eso hemos escogido esta vez en la compresión paralela utilizar este compresor, que es una emulación del Chandler Limiter de Universal Audio. Entonces, tenemos en este canal toda la batería, y toda esta batería hemos enviado a este canal que se llama proceso paralelo de batería con el Chandler, que es este canal de acá, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento de la batería natural y un fragmento de la batería ya sobrecomprimida con el Chandler. Empezamos con la batería natural. Empezamos con la batería natural. Entonces, muy bien, como les había explicado, lo que buscamos en esta compresión paralela de batería es sobrecomprimir la batería. Estamos comprimiendo cerca de 12 decibeles, con un ataque muy rápido para que comprime muchísimo, una relajación también rapidísima para que nos dé más del cuarto, que es la sensación que les comenté que estábamos buscando, y por las características tonales de este compresor, nos ayuda a ganar mucho más peso. Ahora, lo que vamos a hacer es, una vez que hemos obtenido y el sonido paralelo que estamos buscando, vamos a, por debajo, ir sumando a la señal original hasta que consideremos que nos aporta en lo necesario para obtener el resultado final. Vamos a ello. Muy bien, ese puede ser un buen ejemplo. Ahora vamos a mutear la compresión paralela y desmutearla para que se entienda mejor lo que está aportando la compresión paralela a la batería. Bien, podemos escuchar que justo como habíamos pensado de anterioridad, la cuestión era ganar un poco más del sonido del cuarto de la batería, que se entienda como más profunda esa batería, naturalmente sin usar reverberación, y conseguir un poco más de graves en esa batería, ¿no? Pero, podemos ir un paso más allá y como ya varios de los gurús del sonido nos dicen, podemos usar la compresión paralela como cajas tonales, es decir, si yo conozco cómo suena un compresor y quiero imprimirle ese sonido a la batería, podría usarlo, es decir, puedo obtener una batería con más punch, si es que sé que un compresor me ayuda a dar ese punch, esa pegada, o una batería con más medios, si es que sé que ese compresor me ayuda a sacar un poco los medios, o como en este caso, este compresor ayuda a sacar un poco más los graves, y así, dependiendo del compresor que yo conozca cuáles son sus características, puedo sumar a la batería, siempre y cuando, como no me canso de decirles, tengamos súper claro el camino, qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Por eso es tan importante de que conozcamos todas las herramientas. Ahora, por ejemplo, podemos ir un paso más allá, el hecho es que si es que yo quiero, por ejemplo, que esta batería tuviera más armónico, entonces, puedo, como en este caso, utilizar este procesador armónico de Universal Audio, una vez más, enviar mi señal de batería paralela a este procesador, y aquí, sacarle todos los armónicos que requiero, y eso sumarle a la señal original. Sí, vamos a volver a poner en cero la compresión del Chandler, y vamos esta vez a subir la compresión del generador de armónicos. Bien, como podemos escuchar, es una señal súper rota, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ahora vamos igual a sumarle desde abajo, poco a poco, a la señal original, la señal con el sobreprocesamiento armónico, para ver qué resultado nos da. Muy bien, ahora vamos a mutear y desmutear el proceso paralelo para que se escuche qué es lo que está aportando. Bien, como podemos escuchar, gana esa riqueza en armónicos que estábamos buscando, ¿no? Ahora vamos a encontrar un balance entre las dos señales, ¿no? Las dos paralelas más la original. Ahora vamos a mutear estas dos señales paralelas. Todas las señales paralelas que son las que están en color café llegan a este subgrupo que se llama total de paralelas. Así es que vamos a mutear desde aquí para oír cómo están afectando a la señal original. Ahora podemos ir un paso más allá todavía. Y podemos empezar a usar, como decía, como caja tonal. Por ejemplo, si yo considero que a esta batería le faltan agudos, podría cargar en una compresión paralela una vez más, un excitador de armónicos, por ejemplo. Vamos a buscarle al ápex. Ok, la mezcla full. Y vamos a subir poco a poco el ápex para que nos aporte los agudos que nos faltarían en este caso. Se siente como aportó agudos, sobre todo en los overheads, en los platos y eso, pero sin necesidad de utilizar ecualización. Si es que ese fuera el caso, entonces una vez más voy a mutear todos los procesos paralelos para ver cómo está trabajando con la señal original. Pues muy bien. Más o menos eso es lo que quería llegar a comentarles. El hecho es que podemos utilizar la compresión paralela según nuestra creatividad, según lo que consideremos que le hace falta a nuestra señal original. Podemos sumar punch, pegada, aumentar el cuarto, agudos o lo que se nos ocurra, utilizando las herramientas que creamos convenientes para poder llegar a los mejores resultados. Eso fue todo desde Locovini Audio. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!